debido a un problema técnico en la herramienta de camtasia el vídeo anterior no quedó grabado solamente se grabó el audio es decir el vídeo número 35 que es este mismo lo voy a explicar nuevamente perdí ese tiempo fueron como 10 minutos de grabación vale entonces demostramos el control select que permite una selección exclusiva un único elemento de varias opciones esta etiqueta es parte del estándar de formularios html en este problema tenemos un formulario que solicita dos números y un control de tipo select que nos permite seleccionar entre una de dos operaciones la de resta y la de suma tenemos los dos campos está el select con las distintas opciones la opción de sumar la opción de restar aquí tenemos una explicación adicional en este fragmento de código que corresponde con página 2.php los nombres son no son muy discientes yo he utilizado otros en este código se verifica cuál operación se seleccionó la de suma o la de resta en cualquiera de las dos se leen los valores de los dos campos que donde el usuario introduce los números a sumar o restar ok aquí hay una explicación adicional recordemos que request es en esencia el el arreglo asociativo que guarda lo que viene desde los formularios ok bien este es el problema resuelto aquí en visual studio code escribí el código adapté number y le cambié el nombre a cada uno de los campos número uno número dos y las opciones se le quedaron como sumar la primera mayúscula restar recordemos que lo que está dentro del option el texto es en esencia el texto que se muestra al usuario esto es lo que se utiliza internamente para enviar al servidor este es el campo el input de tipo es sumir para enviar los datos a esta página esta página está aquí comprobamos cuál es la operación si es suma entonces leemos los dos números tan lo sumamos y los mostramos en pantalla así de práctico y ya está entonces podemos ejecutar este vídeo si salió más corto a ver tan aquí dos y tres por ejemplo sumados da 5 ahora restamos da menos uno listo ya está ese es el problema este vídeo quedó únicamente de tres minutos es más breve en su explicación y aún así los resultados son los esperados hasta la próxima